Aquí estaba Rey Paquito, estaba el difunto Maiko, estaba el difunto Hilario, estaba Uraló, estaba el perro. El perro anda por ahí todavía. Ocho años me llevaron a romper un collar, después me llevaron para el Dorado a reventar una cartera y de ahí quedé fue en la delincuencia, quedé a los 12 años en el tutelar de menores y de ahí fue como si fuera una casa de campo. ¿A qué Rey salen los chukis? Los chukis salen después de los Dios de Dios porque los Dios de Dios era una sola masa, una sola masa que controlaba la cárcel, pero tú sabes que siempre hay gente que son menospreciadas y cuando hay gente menospreciada lo que hacen es agruparse también y hacer un núcleo, una banda y ahí salen los chukis. ¡Suscríbete al canal! Dios me lo bendiga mi gente, Raúl Varga TV, una vez más trayéndote una historia impactante de un hombre que Dios sacó de la boca del lobo, un hombre que hoy no tenía que estar aquí diciendo este testimonio, pero Dios tenía un propósito grande con él, fácilmente hubiese perdido la vida en la Isla Coiva a manos de los policías, a manos de sus enemigos, pero Dios es tan bueno, tan grande y ese es el mensaje que queremos proyectar de que a veces el hombre te rechaza por los errores, porque muchos entenderán, otros no entenderán, pero a veces la gente cuando delinque, cuando está en esa vida, es porque tiene una venda, cegado totalmente por Satanás y su demonio, pero llega un día donde ellos se encuentran con la verdad, con Jesucristo y pueden cambiar, no importa si usted no lo cree, nosotros sí creemos en ese cambio, él cree en el cambio, escucha esta historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, deja tu comentario, a quien más quiere que entrevistamos, que preguntarías, que preguntarías aquí, comenta, mi hermano, te bendiga papá, te bendiga siervo, príncipe, cual es su nombre, mi nombre es José Manuel Santa María Zorrilla, amén, alias, alias, el múltiple, el múltiple, chichito, mi hermano, quería comenzar con un versículo bíblico, bueno, yo quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6, señal del alfarero y el barro, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vacía de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vacía según le pareció mejor hacerla, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, es aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano o casa de Israel, Gloria a Dios, yo quiero comenzar con esta palabra porque en realidad quisiera que esto quedara plasmado en la historia de alguien, porque el único que puede restaurar la vida del hombre después que haya sido destruida se llama Jehová de los ejércitos, hay ocasiones en las cuales nosotros sin saber o sin conocer, nadie nunca nos habló de que Dios tenía un plan o un propósito con nosotros, nadie nunca nos dijo, tú sabes qué, alguien murió por ti en la cruz del Calvario, nadie nos explicó el plan de salvación y es por eso que desde muy pequeño Satanás se aprovecha y agarra la juventud para extraviarla, para alejarla del propósito de Dios y es ahí cuando caemos en la trampa de Satanás que la vasija se comienza a romper en pedazos, alabándose a Dios. Mi hermano, estamos aquí en el sector de La Pava, cuéntanos, tú naciste aquí, cómo se crea este lugar aquí. Bueno, este lugar viene a raíz de un cambio que hizo el gobierno en los Malapava, que quedaba allá atrás de la cervecería nacional, allá arriba le queda Plaza Eisson. Todos esos edificios que están ahí serán puras casas de invasión. Para ese tiempo el gobierno los saca, los mete aquí en Cerro Batea y manda a otra parte para el valle y nace La Pavita. Aquí me crio yo rodeado de puros delincuentes que hoy en día ya casi no existen. Si hay uno o dos por ahí, ya no viven aquí en La Pava. ¿Qué delincuentes así sonados de esa época cuando usted era chico o estaba? Bueno, aquí estaba Repaquito, estaba el difunto Maico, estaba el difunto Hilario, estaba Uraló, estaba el perro. El perro anda por ahí todavía, el perro Adiel. Y gente que de repente... Usted creció viendo esos ejemplos. Delinquían y como me involucré con ellos a temprana edad. ¿De qué edad? Yo a los ocho años me llevaron a romper un collar. Wow. Después me llevaron para El Dorado a reventar una cartera. Y de ahí quedé fue en la delincuencia. Quedé a los doce años en el tutelar de menores. Y de ahí fue como si fuera una casa de campo. Entraba y salía acá rato. El tutelar de menores de allá del Chorrillo. De allá del Chorrillo, sí, del Chorrillo, exactamente. Hemos entrevistado a varios muchachos que Dios también ha rescatado. A Totito Muerte, a otros muchachos. ¿Qué muchacho de esos usted se encontró, se llegó a topar allá? A Motrito, a Sansón, al difunto Giovanni Pérez, difunto Bambino, difunto Mortadelo. Son hoy en día muchos difuntos. Santiagoito. A José Infanzón. José María Infanzón también. Mucho. La misericordia de Dios nos tiene respirando y gracias a ella nosotros hoy en día podemos dar testimonio. Porque muchos no se pudieron a zafar de las garra al enemigo. Cuando Satanás quiere impedir que tú entres al reino de los cielos, él va a tratar de hacerlo de cualquier manera. Utilizando a quien sea. Porque él sabe que Dios tiene un llamado y un propósito contigo. Así que él va a tratar de hacer lo que le da la gana. Amén. Destruir los planes de Dios. Que la vasija se rompa totalmente. Amén. Amado, ¿cuántas veces llegaste a quedar detenido ahí en el tutelar de menores? Bueno, más de diez veces. Más de diez veces. En eso la última vez quedé en Chapala. Y de ahí de Chapala, cumpliendo la mayoría de edad, no duré mucho tiempo cuando quedé fue en la modelo. Yo tenía ya 17 años cuando yo quedé en la modelo porque me puse mayor. Porque desde tanto fugame de allá del tutelar de menores, ya cuando tú caías al tutelar nuevamente, lo que ibas a recibir es una gran paliza que te daban. Así que yo con miedo que me dieran una gran paliza, yo me puse mayor de edad y quedé en la modelo. O sea, tú dijiste, yo soy mayor de edad, ellos no verificaron ni nada. No, ellos no verificaron. Como me habían tumbado allá en la zona de allá en Clayton. ¿Por qué cae a la modelo? Yo caigo por un hurto, una residencia en la modelo, con el difunto Marcito y con el difunto Coupeño. ¿Lo agarraron así en fragante? Sí, nos cogen, nos soltaron los perros, nos cogieron y de ahí yo me iba a poner menor de nuevo, pero no me pude poner menor porque cuando yo vi que el difunto Coupeño se puso menor y ya era mayor, lo llevaron al tutelar de allá del Cerretén y cuando llegan allá lo que recibe es una gran paliza porque los males le dicen a él, él es mayor de edad y de ahí se va conmigo para la modelo. Yo le digo, yo soy mayor. Yo no quise ponerme menor porque yo sé que iba a recibir una gran paliza como bienvenida. ¿En qué año entras a la modelo? Como en el 89, por ahí, 89, antes de la invasión. ¿A esos tiempos, cuando entraste ya existían lo que eran los chukis, los hijos de Dios? Bueno, todavía no existían bandas así. En el 90 fue donde comenzó a evolucionar los chukis y los hijos de Dios. ¿A qué raíz salen los chukis? Y los chukis salen después de los hijos de Dios porque los hijos de Dios era una sola basa, una sola masa que controlaba la cárcel. Pero tú sabes que siempre hay gente que son menospreciadas y cuando hay gente menospreciada lo que hacen es agruparse también y hacer un núcleo, una banda, y ahí salen los chukis. Pero yo pertenecía a los hijos de Dios, no a los chukis. O sea, que los hijos de Dios nacen primero y después los chukis. Los chukis los dirigía, ¿verdad? Santiago, que lo mataron allá en la modelo. Y acá los hijos de Dios. Ratón Riva, Onoloco, Difunto Fabián, Repalacio, Conejo, Bovincho, Pionpio, Marical. Todos esos pelados, yo crecí con ellos. Yo fui subiendo con ellos, viendo la maldad, aprendiendo maldad. Más maldad aprendí yo en la cárcel que en la calle. ¿Cuándo tú caes preso, ya ellos estaban presos o ellos cayeron después de eso? Ellos estaban presos también. Ya ellos estaban presos. Ellos me vieron llegar a mí. Pero a raíz de eso... ¿Quién te recibe? ¿Quién te recibe allá adentro? Bueno, cuando yo caigo, que yo llego a la modelo, como me tumban en el área de Curundú, de allá de Balboa, en el lado de la zona, yo digo que yo soy de Curundú. Pero cuando yo llego allá arriba, en esos tiempos la modelo era que cuando tú llegabas a la modelo y te mandaban para una celda, tú tenías que permanecer ahí. Porque si tú no permanecías ahí, cuando venía el reverso que le llamaban, el conteo, y tú no estabas en tu celda, te daban mucho palo. Te encerraban por allá abajo por un sótano, te daban palo. Entonces, el problema era este, que si tú no eras de ese barrio, tú no podías entrar a esa celda. Así que a mí me aconteció un acontecimiento ahí. Lo primero que yo era comerte de tamaño, yo era pequeño, yo era muy alto, así que yo estaba peladito. Tenía 17 años. Y cuando yo hago así, yo digo que yo soy de Curundú y cuando yo llego a la celda de Curundú y yo entro, los manes me dicen, hey, ¿dónde tú eres? Tú no puedes estar aquí. Y yo, ¿qué? Yo me voy a quedar aquí porque la doctrina que había aprendido en la calle, los mayores de edad, los que hayan tocado la cárcel, ya decían, no dejes que te saquen de la celda porque si te sacan de la celda, quedas como un bulto. ¿Sí? Así que yo, ese tiro no va. Yo soy de aquí, de esta celda. Y uno me sacó un cuchillo y me quería sacar, yo revelándome, el peladito, sal de aquí, sal de aquí, yo no voy a salir, me vas a tener que matar, le decía yo.